de la mañana, 8 minutos, solo le falta la firma del presidente para que sea ley de la república, el proyecto de la llamada desconexión laboral. ¿Le ha pasado que le llega un mensaje o una llamada por fuera de su jornada laboral? ¿Es de su jefe? ¿Qué pasaría si no contesta? Seamos honestos, bueno, pues vamos a hablar de ese tema, porque esta iniciativa busca remediar esa situación. ¿Cómo? Rodrigo Rojas, del Partido Liberal, es el autor de este proyecto. Gracias por estar acá, bienvenido. Bueno, Juan Diego, un buen día, muy contentos de contarle esto a los colombianos, que vamos a reforzar las garantías de los trabajadores en Colombia. Ustedes se basaron en buena parte en las quejas de muchos trabajadores, además esto se disparó en pandemia, ¿qué muestran? Así es, Juan Diego, previo a la pandemia ya se presentaba esta problemática, muchos trabajadores salían de su oficina y eran contactados por sus empleadores, impidiendo que ellos gozaran efectivamente de su tiempo de descanso y de su tiempo de desarrollo personal y familiar, pero además, en la pandemia, bien lo mencionan las cifras, aumentaron casi en un 50%, diría que en el 2020 casi un 100%, el número de quejas y las denuncias a través de redes sociales y de los medios de comunicación fueron enormes, frente a esa sobrecarga laboral, esa hiperconectividad a la que eran sometidos los trabajadores en nuestro país, ya que como hacían el trabajo desde casa, los empleadores consideraban que los trabajadores tenían que tener una disponibilidad permanente. Claro, y muchos además ni siquiera lo denuncian, ¿no? La verdad, también hay un subregistro ahí, ¿qué contempla este proyecto? Bueno, el objetivo fundamental del proyecto es que se respeten los horarios de descanso y desarrollo personal y familiar de los trabajadores, que se garantice esa línea que existe entre la jornada laboral y ese tiempo de descanso, por supuesto, lo que faculta el derecho es a que el trabajador no realice tareas respectivas de su trabajo fuera de la jornada laboral, esto como bien lo dice ahí. Sí, un contacto bien puede ser, por ejemplo, una llamada telefónica, un mensaje de texto, a través de la mensajería instantánea tipo WhatsApp, en fin. ¿Qué pasa si uno recibe eso minutos después de haber terminado su jornada laboral? ¿Cuál es el procedimiento a seguir ahí? El trabajador tiene la facultad con este derecho a la desconexión laboral de no responder este tipo de mensajes, sea llamada, mensaje de WhatsApp o correo electrónico, sin que, como bien lo mencionan acá, no tenga ningún tipo de represalia por parte del trabajador. Muchos me decían, Juan Diego, no, pero es que yo como no voy a contestar al otro día, me van a sacar del trabajo. Precisamente el articulado incluye que el empleador no podrá tomar ningún tipo de represalia en contra del trabajador, llámese memorando, despido o sobrecarga en la jornada laboral ordinario. ¿Y en caso tal de que, bueno, se dé, ¿hay alguna alternativa para que, digamos, se paguen esas horas? Por supuesto. Si el trabajador autónomamente decide realizar ese trabajo impuesto por su empleador fuera de la jornada laboral, podrá y tendrá que recibir pago por ese trabajo suplementario, tal como lo establece la ley colombiana con el pago de horas extras. ¿Eso debe estar explícito en algún sitio o es una cuestión tácita? No, ya existe en la normatividad colombiana y todo trabajador que realice un trabajo fuera de su jornada laboral como trabajo suplementario, deberá ser reconocido el trabajo de horas extras. Se reconoce ya como extra, automáticamente. Muy bien, aquí hay otro punto clave. En todas sus modalidades, ¿a qué se refiere? Así es, como lo mencionaba, este proyecto nace cuando solo existía o cuando la generalidad era el trabajo presencial, pero este proyecto va a aplicar para absolutamente todas las modalidades. Se refiere teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto y, por supuesto, también para el trabajo presencial. Claro. ¿No importa el tipo de contrato y demás que se tenga? Solo para los... Esto aplicará y este derecho aplica para los contratos laborales en nuestro país. Ya, muy bien. Queda clara esa situación. Y ahora también es clave que se cuente con un protocolo para la desconexión laboral por parte tanto de las entidades públicas como privadas. Así es, Juan Diego. Todas las empresas de nuestro país deberán tener una política de desconexión laboral donde se fijen los protocolos y las pautas para garantizar ese tiempo de descanso y desarrollo personal y familiar de los trabajadores. Usted me preguntaba si para todo tipo de vinculación laboral. Aquí aplica para los contratos de trabajo, pero precisamente lo que busca esta política de desconexión laboral es que haya un acuerdo entre trabajadores y empleadores para que todo tipo de vinculación, incluyendo las mismas excepciones que tiene el proyecto, puedan tener derecho a ese tiempo de descanso. Solo le falta la firma del presidente de la República. Ya pasó la conciliación, ¿verdad? Y que se publique en la Gaceta. Fue aprobado por unanimidad, tanto en plenaria de Cámara como en Senado de la República. Bueno, pues esperemos finalmente... ¿Qué pasa si a usted, su jefe político lo llama después de...? A ustedes los periodistas y nosotros los políticos nos tenemos disponibilidad absoluta y estamos dentro de las excepciones, Juan Diego. Bueno, 7-13 minutos. Muchas gracias por estar aquí en Noticias Carpa. Bueno, a ustedes, Juan Diego, y esperamos muy pronto le demos esta gran noticia a los trabajadores en Colombia.